¡Buenos días, chicas! ¡Hola, Aini! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mira, Reina la está comiendo donetes de chocolate y leche. Y mirad, tengo por aquí café, un croissant tostado con bermelada y unas ciruelas pequeñitas, que las acabo de lavar ahora, Claudia y un poquito de zumo. Y nada, Ainara está viendo un poquito Fran de la jungla, que le gusta mucho. ¿A que sí, Aini? Sí. ¿Tienes sueño? Sí. Y nada, vamos a desayunar. Y mirad, chicas, estoy poniendo lavadoras y me queda simplemente fregar. Ya tengo todo bien limpio recogido. Y ya son las 11 y 20, chicas. Ainara ha salido a casa de mi madre y mientras yo termino las cosas de la casa, porque... Ah, mirad, voy a hacer el pollo al horno. Y luego en una bandejita de cristal, que me gusta. Perdónar el ruido. Luego, ¿veis? En una bandeja de cristal amplia. Y... Luego con patata, cebolla, zanahoria. Ya sabéis que me gusta. A ver. Y bueno, simplemente me queda hacer el baño, que ya le he dado la espuma esa de desinfectante. Y luego yo lo que hago, le echo el spray desinfectante. Y luego le echo lejía también, porque me gusta que huela a lejía. Y bueno, por ahí ya tengo la fregona. Así que voy a ir fregando a esperar que se acabe la lavadora y poner las sábanas mías de la cama nuestra de Abraham y mías. Y de Ainara, que las he cambiado. Y nada. Estoy adelantando, chicas, también mucho trabajo en el ordenador. Porque os quería decir que nos vamos de vacaciones, chicas. Nos vamos a ir unos días a descansar. A desconectar. A hacer... A por lo menos desconectar, chicas. Porque llevamos dos años sin salir prácticamente a ningún sitio. Y pues eso, por la niña, que también se lo merece. O sea, con muy buenas notas. Y Ainara le flipa a la playa. Es una cosa que... Que le encanta, la verdad. Disfruto un montón. Así que... Pues eso, nos vamos a ir... Unos días... A la playa. Y quiero intentar dejaros el máximo posible de vídeos subidos, chicas. Para que no... Para que no se me acumule el trabajo. O no dejaros sin vídeos. No sé si me dará tiempo. Estoy intentando grabar todos los días sin descanso. Pero... La verdad que no sé si me va a dar tiempo dejaroslo. Si no, pues... Me tomaré esa semana de descanso. Y... Y os dejaré subidos vídeos programados hasta que pueda. Y por supuesto, voy a grabar las vacaciones. Para que veáis... Pues dónde vamos. Qué tal lo pasamos. Cómo es todo. Ahora que hay COVID. Así que... Pues eso, chicas. Que os quería dar la noticia. Y que me perdonéis si... No puedo dejar vídeos subidos. Si estáis una semana sin vídeo. Lo siento. Pero volveré con mucha fuerza. Y... Graberé todos los días allí. O lo más que pueda. Porque también quiero desconectar, chicas. Quiero estar en familia con Abrani y Ainara. Y desconectar un poco. Y... Y eso, chicas. Que voy a fregar. Y ahora os cuento. Bueno, chicas. Acabo de... De dejar... El pollo casi listo. Luego le meto otro calentón en el horno. He tendido una lavadora. Voy a... Esperar a que termine la otra cuando venga. Y tiendo la sábana fuera. Para que se seque rápido. Y nada. Mascarilla. Voy a recoger a Ainara. Y... También traernos el pan. Y... Luego nos vemos. Y mirar. Ya tengo el pollo listo. Así que nada. Aquí tengo los platos de Ainara y mío. Manzana de postre. Que ahora la partiré cuando comamos. Y Abrani se lo voy a apartar en un tupper. Para que coma el mañana. Y se me olvidaba grabar cuando ya llevamos la mitad. Y... Mirar. Ya estamos comiendo. ¿Está rico ahí, no? Sí. Y mirar viendo divos. Así que vamos a seguir comiendo. Que hay que echarse la siesta. ¿Que sí, Ainara? Sí. ¿Tú quieres ir hoy a la piscina? Ya veremos si quieren o no quieren. Vale. Bueno chicas, son ahora mismo las tres. Y bueno, ya tengo dormida Ainara. Voy a poner un poquito la tele. Voy a poner un poquito la tele. Que no llego el mando. Ainara ya, pues eso, está dormida. Y acabo yo de recoger la cocina. Fragar los platos y el suelo. Y nada, voy a ver la peli de Antena 3. Que sabéis que me encantan. Y no sé si iremos luego a la piscina. Y eso. Así que nada, un día tranquilito. Así que voy a ver qué tal está la peli hoy de Antena 3. A ver, ahora me comeré un helado. Me apetece un helado. Me trajo ahora los chococlac. Que me encantan. Y seguramente me coma ahora un heladito después. Ahora en un rato, cuando ya empiece la peli. Y mirar, ya empieza la peli. Son de estas que me gustan a mí de suspense y asesinato. Así que voy a verla. Y mirar, Ainara está viendo dibujos. Ya tengo la mochila preparada. Y riñonera y demás. Aquí es la mochila de Ainara para la piscina. Y nada, estamos esperando a que vengan mis padres a recogernos. Y nos vamos a que se bañe Ainara un ratito en la piscina. Así que nada, luego le haré unos nuggets. Para cenar a Ainara. Y yo ya veré. Y nada, aquí ando adelantando. Adelantando, como veis, pues trabajo. Porque no quiero que os quedéis sin vídeo. Pero no sé si voy a tener para dos semanas vídeo. Así que los tengo por ahí medio programados algunos. Pero bueno, si no, pues me voy a tomar esa semana de vacaciones. Porque grabaré en la playa y todo eso. Y también, chicas, quiero grabaros lo que es... Como yo me organizo, por ejemplo, el neceser de maquillaje. Y el neceser de cosmética e higiene personal. Me parece buena idea. El mío y el de Ainara. Porque el de Abraham se lo prepara a él. Lleva menos cosas. Y bueno, pues se lo hace más rápido. Pero nosotras, como yo, por ejemplo, tengo el cuidado facial. Ainara es de piel atópica. Y meto su crema también, pues especial. Seguramente que os grabe eso. Y lo que más o menos meto yo. Para unos días en la playa. En nueve días. Así que nada, chicas. La verdad que yo no estaba muy por la labor de irnos de vacaciones. Porque yo, bueno, soy muy maniática. Tengo muchísimo miedo todavía. Pero es que si no, chicas. No hacemos nada. No salimos. Llevamos dos años prácticamente sin ir a ningún sitio. Y también a veces pienso que si no lo coges por ahí. También lo puedes coger en el Mercadona. Yendo a comprar al día. Yo que sé, en mil sitios, chicas. En el colegio. Y si no, no hacemos vida. Así que bueno. Hemos cogido, pues eso, nueve días para desconectar. Y pasarlo bien. Así que ya os contaré qué tal nos lo pasamos. Y todo eso. Así que nada. Yo creo que ya vienen mis padres. Así que luego nos vemos. Y mirar, ha traído a Abraham la cena. Bueno, para Abraham y para mí ha traído hamburguesa. Y mirar, por aquí andan los complementos. Y eso. Y luego lo metemos un calentón. Y listo. Arr, de postre. Qué bueno, por favor. Viendo hoy lo de la niña. Qué rico el maflurri este. Brutal. Y mirar, estoy calentando el aceite. Aquí. Y le voy a echar un poquito de maize y nara. En los naves. Para que cena y ahora calentamos esto. Y mirar, chica. Ya estoy viendo la serie de mi hija. Y mirar, me estoy comiendo ya. El helado del Burger King con sirope de chocolate. Y es de Kiss K. Espectacular. Esto está brutal. Bueno, chicas. Como ya es tarde. Ya va a acabar. Son las dos y media. Y nada. Aquí voy a despedir el vlog de hoy. Muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros. Gracias por vernos. No se te olvide suscribirte si es que todavía no lo has hecho. Y por supuesto dejar tu comentario por aquí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. y nos vemos en el próximo vídeo. Chica. 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 Gracias.